¡Suscríbete! 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 ¡El gas está en camino! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. Entrega de armamento en camino. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. UOV enemigo encima. 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 ¡Gracias! ¡Gracias está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Has perdido! ¡Gracias! 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 ¡Contacto! ¡La lucha ha terminado! ¡La zona está despejada! ¡El gas se está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡Entrega de armamento en camino! ¡Contacto! ¡Maldita de armamento en camino! ¡Cafen! ¡Maldita de armamento! ¡Maldita de armamento! ¡Trasadando en camino! ¡El gas está en camino! ¡Objetivo avistado! ¡U.O.V enemigo encima! ¡Objetivo avistado! ¡Nueve enemigos siguen activos! ¡Cázalo! ¡El gas está en camino! ¡Mariando muy bajo una segura! ¡Muy! ¡Bajado a Menu! ¡Bajado! ¡Suscríbete! ¡El gas está en camino! ¡Estás entre los cinco primeros! ¡Llévate la victoria! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡El gas está en camino! ¡Gas en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡El gas se acerca! ¡Estamos luchando a ciegas! ¡Enviad reconocimiento! UAV entrando en la zona. UAV enemigo encima. ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡El gas se acerca! ¡Bien, jefe! ¡Adelante! ¡Atención! UAV sin combustible. Aquí Striker 3 recibido. Ataque en camino. ¡Impacto! ¡Un trabajo estupendo! ¡Así se hace! ¡Vamoooos! Contratos y victoria. Todo en la misma partida. ¡Podemos ir al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Didi, bro